Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Taya Nara, aprendo el mundo del talle, hoy les voy a hacer una ensalada navideña, miren estos son los ingredientes, queso crema, durasto, uvas pasas con maní, leche con ensada, crema de leche, fresas, manzanas, verdes y rojas y uvas verdes, cortamos así las frutas de esta manera y las manzanas las dejamos con cáscara para que se le vean los colores en la ensalada, ahora mezclamos el hormíbar con estos ingredientes para hacer la salsa. Cuando tengamos la salsa lista vamos a echar toda la fruta en este envasito, así, vamos a coger esta, la fresa, después las uvas con un poco de fresa, después los duraznos y así vamos avanzando. Miren estos colores divinos de esta ensalada navideña con frutas tan hermosas. Ahora vamos a echar poco a poco la crema para que quede todo cubierto hasta que quede así. Miren como queda de bellísimo. Ahora cuando ya la tengas servida le van a poner un poco de maní, así. Miren que divina quedó. Espero que lo hagan y lo disfruten. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!